¡Hola amigos! Bienvenidos a Pepa Venturas. Mirad dónde está hoy nuestra querida Pepa Pig. ¡En la nieve! ¡Que Pepa, dispuesta a pasar un día súper divertido! ¡Sí! ¡Hola amiguitos! He venido a la nieve. Ha nevado mucho esta noche y cuando me he despertado por la mañana he dicho ¡Yo tengo que ir a verlo y a tocarla con mis propias manos! ¡Y aquí estoy! ¡Mirad! ¡Que estoy en la nieve amiguitos! ¡Que estoy en la nieve de verdad! ¡Toma ya! ¡Me ha caído una bola! ¡Esto es súper divertido! ¡Me encanta la nieve! ¡Yujú! ¡Mirad! ¡Es súper blandita! ¡Puedo hacer la croqueta y me lo paso súper bien! ¿A vosotros os gusta la nieve? ¡Mirad todas las cosas que se pueden hacer en la nieve! ¡Toma ya las bolas! ¡Sí! ¡Es como azúcar pero muy muy fría! ¡Mira! ¡Me voy a enterrar! Pepa, ten cuidado, a ver si luego no vas a poder salir. ¡¿Cómo no voy a poder salir?! ¡Es nieve! ¡Claro que puedo salir! ¡Hola amiguitos! ¡Aquí estoy! ¡Enterrada en la nieve! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¿Ves? ¡Ya he podido salir! Bueno, vale Pepa, yo lo que digo es que tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Que la nieve requiere mucho respeto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo respeto mucho la nieve! ¡Voy a hacer el ángel! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Jijijiji! ¡El ángel! ¡Yujú! Ahora doy vueltas. Esto es divertidísimo. ¡Toma ya qué vuelterita he dado! ¿Habéis visto? ¡Ay! ¡Ay! La verdad es que estoy un poco cansada, ¿eh? Es que venir a la nieve resulta agotador, pero es súper fascinante porque no todos los días nieva en el lugar donde vivo. Así que estoy alucinada. ¡Me lo estoy pasando súper bien! Pues ten cuidado, Pepa, que la nieve ya te digo que puede ser peligrosa y tú no pares de hacer el loco. ¡Mírala! Haciendo la croqueta. ¡Ahí está Pepa! Y ahora se tira otra vez. Pepa, cuidado, ¿vale? ¡Sí! Tengo mucho cuidado. ¡No os preocupéis! ¡Uh! ¡Ay! Es que Pepa se tira como si fueran camas hinchables. ¿La habéis visto? ¡Ja, ja! Es que esto es lo mejor. Es súper divertido. Mirad, estoy en lo alto de un árbol. ¿Queréis que salte? ¡No, no, no, no! ¡Ni se te ocurra! ¡Venga, voy a saltar! ¡Que la nieve está blanda! ¡Toma ya! ¡Ay, Pepa, que vamos a tener un susto hoy, eh! ¡Venga! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Me lo paso! ¡Yujú! ¡Ja, ja! ¡Esto es genial! Bueno, Pepa, ¿no te apetece hacer nada más tranquilito? Es que estás todo el rato de arriba para abajo. No paras. Venga, un poquito de relax. Mmm, vale. Voy a ver qué puedo hacer por aquí. A relajarme un poquito en la nieve. ¿Me hago una siesta en la nieve? ¡No, que te vas a quedar muy fría! ¡Ay, es verdad! Tienes razón. Pues mira, me voy a quedar aquí un ratito a descansar, ¿vale? Que la verdad es que estoy agotada de dar tantas vueltas. ¡Uy! ¡No lo puedo evitar! ¡Es que esto era un barranco! ¡Ja, ja! ¡Te he engañado! ¡No he descansado! ¡Ja, ja! Pepa, venga, cuidado, va. Que me sabe mal, que al final te vas a hacer daño. ¡Que no, que no! ¡Que me lo estoy pasando súper bien! ¡Venga, otra vez! Voy a descansar un ratito aquí. ¡Yujuu! ¡Que a gustito estoy! ¡Uy! ¡Han a metir otra vez! ¡Uy! ¡Toma, toma, toma! Ahora he ido súper abajo, ¿eh? ¿Habéis visto? Sí, vale, pero tienes que tener cuidado, ¿eh, Pepa? Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que ya estoy tentando a la suerte. Bueno, pues aquí me voy a quedar un rato relajadita porque cae un rayito de sol y se está súper a gusto. Mira, Pepa, por fin una idea sensata. ¡Muy bien! ¡Ay, qué divertido es venir a la nieve! ¡Me encanta! Es lo mejor del mundo. Ojalá nevara mucho más, pero nieva muy poquito donde yo vivo, así que cuando vengo la disfruto un montonazo. Donde vosotros vivís nieva mucho, amiguitos de Pepa Aventuras. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Que me está cayendo nieve! ¡Ay, socorro, que es una luz! ¡Es una luz de nieve! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una luz de nieve me ha caído encima y no me puedo mover! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Ayuda!